Paga en el mundo sin esperanza, mi alma vacía nunca encontró paz, pero mi Cristo ya me ha salvado, lleno mi alma de su bondad. Hoy tengo paz, hoy tengo amor, y agradecida, canto al Señor, alegría, cantando a vos, este es el día que hizo el Señor. Paga en elante en las tinieblas, juzga mi alma en su actividad, hoy me ilumina la luz de Jesús, en el camino, vida y verdad. Hoy tengo luz, tengo al Señor, ya no es tinieblas, dejo mi corazón, alegre estoy, cantando a vos, este es el día que hizo el Señor. Confuso andaba, mi alma se rienta, hasta que brille a Cristo Jesús, cuando mi amor puso su bondad, se hincha mi pecho de gratitud, quito mi ser, mi alma sació, este es el día que hizo el Señor. Quito mi ser, mi alma sació, todo el vacío, quito el amor. Cuando regreso y cantando, este es el día que hizo el Señor. Adiós.